Buenos días estimados docentes hoy vamos a ver el proceso de instalación de la plataforma TeamWeaver, para esto necesitamos un navegador web y vamos a descargar el instalador usamos TeamWeaver en un buscador, en este caso google y nos aparece la página oficial de TeamWeaver que es TeamWeaver.com hacemos clic en la página y automáticamente nos redirecciona y podemos ver el instalador, le damos clic en descargar y automáticamente la página nos devolverá como ustedes pueden ver el instalador ya listo y descargando para agilizar el proceso yo ya me lo he descargado lo tengo aquí en descargas lo vamos a ejecutar para poderlo ocupar de forma gratuita este programa vamos a identificarnos como uso privado y no comercial eso nos permitirá utilizar este programa sin realizar ningún tipo de pago aceptar y finalizar y automáticamente nos pedirá que aceptemos los términos y condiciones de la instalación y se procederá a instalar automáticamente vamos a esperar a que se instale si como ustedes pueden ver ya se instaló es una plataforma que se instala rápidamente ya tenemos aquí corriendo el programa lo siguiente que debemos de hacer para poder integrar a esta plataforma TeamWeaver a la plataforma Moodle es registrarnos en 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 esta plataforma lo que nos va a pedir es un nombre en este caso va a ser César correo electrónico que va a ser César.Bastidas Aroba JuanMontalboloja.edu.es nos va a pedir que fijemos una contraseña usamos el siguiente finalizamos la instalación y como ustedes pueden ver ya se nos abrió la plataforma para programar una reunión o una videoconferencia en la plataforma nos vamos al apartado reuniones y vamos a programar una reunión si para programar una reunión nos pide el asunto en este caso va a ser Moodle 2016 el inicio de la reunión va a comenzar el día de hoy 14.07 de 2016 a las 18 horas y va a finalizar el día 30 a las 18 horas y vamos a guardar esta reunión para poderla utilizar posteriormente si guardamos y automáticamente se genera una reunión si para realizar el proceso de de utilizar esta reunión en en Moodle vamos a generar otro video si esto es todo un gusto estamos a la 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 Gracias.